A todos nos ha gustado la música desde chiquitos y descubrimos lo que eran los instrumentos y mi pensada automáticamente fue como que a ver si puedo emular lo que tanto me gusta escuchar y jamás ni nunca lo hice pensando en dinero, fama ni nada. Fue con esa curiosidad de primera y de ahí pues que esto pues que pase lo que tenga que pasar. Mepinís ha pasado por muchas etapas de ser una banda indie, desde hacer tus propios shows, desde no tener donde tocar, desde tener que buscar chinchorros, desde centros comunales, o sea, ahora está mucho más. Ahora tenemos lugares como el 57, que es Convenium, hace dos años atrás, no había ningún lugar de existir a esto. Eso que ahora también eso es bueno porque le da una alternativa a las bandas de verdad, tener una comunidad que todo mundo sepa que si viene aquí vas a escuchar música. Y eso es algo bueno para Puerto Rico porque no había hace un par de años atrás. Gracias por ver el video.